Esta noticia es presentada por Crisol Medical Center, tu salud en primer lugar. El encargado de la playa del barrio Pacucuá brindó su versión sobre lo ocurrido este último fin de semana. Ayer tuvimos el primer caso que ameritó la presencia policial, ¿verdad? De hecho, siempre está, una patrullera está luego siempre acá, y tal vez es por esa razón que no teníamos novedades, ¿verdad? Novedades policíacos. Bueno, ayer se dio ese, pero se originó, según las partes, en otro lugar. En un arroyo cercano acá, donde ya tuvieron un pequeño altercado, hubo denuncia de por medio inclusive. Posterior a eso, ¿verdad? No sé si se siguieron o se dio la casualidad de que se volvieron a encontrar acá en el estacionamiento de la playa. Y de ahí se produjo nuevamente discusiones, fuertes discusiones entre ellos. Hubo agarrones, pelearon dos señoras. Yo estuve en todo momento en el lugar, yo estuve viendo desde el inicio. La rápida intervención policial fue la que no dejó pasar a mayores, ¿verdad? Porque no llegó al minuto para que la Policía Nacional ya se haga presente, donde el oficial primero, Noguera, intervino y fue agredido por una de las partes, por una de las bandas. Fue agredido físicamente, le mordieron, le rompieron todo su chaleco, le rompieron su reloj, le arañaron. Bueno, y después de eso, él pidió apoyo, ¿verdad? Y llegó todas las demás patrulleras. Y una de las partes denuncia de que en el arroyo, aparentemente, la otra parte le quiso robar un teléfono y aparte de que cuando reclamó su teléfono, la agredieron físicamente nuevamente, ¿verdad? Y fue por eso que realizó su denuncia y se dio el segundo altercado acá entre ellos. El mismo destaca la presencia de los turistas de bien, quienes disfrutan de este centro turístico.